Los delincuentes han encontrado otra modalidad de ejecutar sus fechorías mediante el robo de celulares. Ante la gran cantidad de denuncias de suplantación de identidad, OZIPTEL ha obligado a las empresas de telefonía a implementar o modificar una serie de procedimientos, adecuar sistemas, comprar equipos y tener la conexión en línea con la base de datos de la RENIEC. Por ello, para el ente regulador es relevante la verificación de huellas dactilares del titular del servicio antes de integrar un nuevo chip, que podría ser solicitado por un tercero. La solicitud se hace por teléfono, pero no la activación del SIM. Las empresas que no cumplan los protocolos serán inmediatamente sancionadas. Si por alguna razón la empresa no lo realiza, el ciudadano debe comunicarse con los canales de atención de OZIPTEL al 1844. Cabe resaltar que es esencial realizar la denuncia con la Policía Nacional sobre el robo de sus datos personales que constituye un delito mayor.